Desde Transición, vamos a hacer el ensayo del baile de... Niños de Transición 1 Bueno, van a pasar Niños, vamos a hacer el ensayo de la escena de Romeo y Julieta Cuando se conocen en el baile 3, 2, 1, acción Romeo y Julieta en Transición Dilo, otra vez Vamos 3, 2, 1, acción Uy, llegó la comida de la fiesta, ven aquí Ya pueden irse Ey, sigan, bailando Bailando Bailando, vamos Joel, ¿dónde está Joel bailando? Ibai, sigan, bailando Super belazuze Y şöyle vuelve al premio Bailando en아아 mall Un saludo Enamorada, enamorada. Saludando a la gente, Julieta. ¡Feliz! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Feliz! 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 con el mismo pie cruzado con el mismo pie cruzado con el mismo pie cruzado con el mismo pie con el mismo pie con el mismo pie cambio 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 Nuevo cruzo, con manos Nuevo cruzo, manos, manos arriba Eso, muy bien